9 y 28 minutos seguimos en desayunos informales para retomar una discusión que puntualmente abordamos todos los años. Correcto, una discusión muy interesante porque la coordinadora Pirotecnia Cero ya comenzó su campaña anual contra el uso de los fuegos artificiales de estruendo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y también en paralelo al mismo tiempo la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales comenzó a implementar para estas fiestas el etiquetado hexagonal de la pirotecnia que tiene un código de colores en verde, amarillo y rojo según el nivel de decibeles que tenga justamente el fuego artificial cuando explota. ¿Qué tan suficientes son estas medidas y cuánto hace falta para avanzar en este tema en nuestro país? Vamos a comenzar a charlar ahora con Diana Pumar que es integrante de la coordinadora Pirotecnia Cero y también con Sofía Sellanés que es representante de la Defensoría de Vecinos de Montevideo. Bienvenidas a las dos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas. ¿En qué consiste entonces la campaña que han lanzado en los últimos días vinculada al uso de la pirotecnia de este año? Consiste en concientizar y sensibilizar a la población de no usar pirotecnia. Como sabemos todavía la ley no existe. Salió con media sanción de diputados pero todavía falta el Senado. La ley todavía no se ha aprobado y por lo tanto apuntamos a la sensibilización y a la conciencia de la gente de no usar pirotecnia debido a las afectaciones que provocan las personas en los animales y en el ambiente. ¿Cuáles son entonces los grupos que se verían lesionados justamente? Recordémosle un poco a la ciudadanía y también al sistema político porque se está jugando mucho en el Parlamento. Sí, sobre todo en las personas que tienen espectro autista, que tienen una hipersensibilidad sensorial, que es de público conocimiento, que ellos sienten como que estuvieran en una guerra en el momento de los fuegos artificiales. Además, las personas que están convalescientes, los niños, los bebés, debido a que ellos no entienden cuando se tira el fuego artificial en la situación en que se encuentran y les sienten como si estuvieran en una guerra y les cayera una bomba al lado. Lamentablemente, estas familias se tienen que encerrar dentro de los baños de sus casas para tratar de reducir el ruido de la pirotecnia y además que muchas veces esas afectaciones provocan que los niños o niños, niños o niñas, lleguen a autolesionarse, se les puede provocar convulsiones o a veces agravar la enfermedad que tienen. Con respecto a los animales, también es de público conocimiento que les genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad. A veces es lo que se da muchas desapariciones antes de las fiestas y durante las fiestas y después de las fiestas, muchas desapariciones de animales también. Al momento de correr los animales muchas veces son atropellados. Y además no nos podemos olvidar que a veces muchas casas de familias pueden llegar a tratar de cuidar al animal, encerrarlo y protegerlo, pero no podemos olvidar de los refugios, que por ejemplo Plataforma Animalista, que tiene más de 500 animales, algunos refugios, y además por los recursos humanos que son escasos, es imposible poder contener a 500 animales con respecto a los fuegos artificiales, que también se pueden los animales provocar autolesiones, sobre todo en los caballos también. Por ejemplo, en Maronias nosotros hicimos muchos webinarios el año pasado y un veterinario contaba que llegan a sacarse los cascos. O sea, es muy grave las autolesiones que se realizan los propios animales y además el grado de estrés y de ansiedad que provoca. Ustedes que trabajan en este tema, parece bastante sencillo entender que si los ruidos y las luces de los fuegos artificiales dañan a una persona que tiene autismo o generan lo que generan los animales, parecería como de orden, bueno, vamos a terminar con esto. Está bien, antes no lo sabíamos, ahora lo sabemos, pero ¿cuáles son las respuestas que reciben por parte de la sociedad cuando plantean estas cosas? Muchas veces las personas están a favor de, entienden la gravedad del asunto, pero como muchas veces no hay la sensibilidad necesaria para entender el daño que le causas al otro. Que vos al tirar un fuego artificial estás dañando a muchas personas, a muchos animales y también al ambiente. Hay gente que no llega a tener la dimensión necesaria al entender, pero es real el daño que provoca debido a los relatos de las personas y además es sensible cualquiera que tenga un perro en la casa se da cuenta del daño que le provoca la pirotecnia. O sea, no es difícil de ver el reflejo del daño que causa el fuego artificial. Bien, Diana, en tu caso, ¿cómo te involucrás con esto? Bueno, yo como voluntaria de Coendú, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, además de que, bueno, nos interesa como persona el daño que le hacen algunos, o sea, lo que algunos disfrutan, otros mucho lo sufren. En nuestro caso, bueno, que trabajamos con la fauna silvestre, en particular la nativa, sabemos que sufre muchísimo. Las aves sufren, se desorientan, no solo por los ruidos, les genera taquicardia, pueden tener hasta infartos. Los mamíferos también lo sufren, así como lo sufren los gatitos domésticos, los perritos, digo, lo mismo pensemos en los gastos que tenemos nosotros silvestres, que viven cerca de los centros urbanos, lo mismo los zorritos. Incluso cuando se hace, por ejemplo, las intendencias en esos festivales de fuegos artificiales en las playas. Nuestras playas son sitios de nidificación de aves, tanto locales como migratorias. Eso a veces, el miedo que sufren hace que las aves abandonen antes los nidos, que ni siquiera o eclosionen los huevos, o que dejen a los pichones absolutamente a merced de depredadores, del clima. Ese es uno de los problemas que tenemos, que es el daño que le hace a la fauna silvestre, no solamente a la doméstica. Pero tenemos otros problemas que son gravísimos y que afectan incluso a las personas que gustan de esto. Que son dos y son muy graves. Uno son el riesgo de incendio que provoca. Recordemos hace un año lo que pasamos, tuvimos uno de los peores incendios, y no fue el peor en la historia del Uruguay. Una de las hipótesis era que se había incendiado un camión que venía con fuego. Bueno, no sé cómo quedó determinada la causa, pero es un riesgo que sabemos que es latente, con la sequía, con el calor. Y con un país, con un proyecto forestal, que cada vez nos llena más de eucaliptus, tenemos menos ecosistemas nativos. Y un riesgo absoluto es el del incendio. Y el otro es la contaminación. Los fuegos artificiales son mucho más que pólvora. Están hechos de nitratos, sulfatos, hipercloratos, que en una base de bario, estroncio, sodio, amonio, antimonio, cobre, magnesio, amonio. Esto es lo que le dan los colorcitos a las luces preciosas. Bueno, por ejemplo, el bario que le da el color verde es hidrosolubre, que va en los cursos de agua, entran los alimentos. O sea, estamos hablando que se contamina el aire con dioxinas, con furanos perclorados. Pero ahí está yendo un paso más porque estábamos hablando de tratar de imponer, no usar pirotecnia sonora. Exacto. Y lo que tú estás diciendo ya va contra toda la pirotecnia. Nosotros desde Coendú y desde Pirotecnia Cero estamos absolutamente en contra de la pirotecnia. Así no tenga ruido, las luces le hacen daño a los ecosistemas, a los animales salvajes, silvestres, que ya están bastante diezmados por la presión de hábitat, por la caza. Todavía le sumamos esto. ¿Cuáles son los contenidos principales que se pueden destacar de la ley que está ahora en discusión parlamentaria? Por lo que tenemos entendido, debido a que la coordinadora ya pidió reunión y todavía no hemos sido recibidos últimamente para saber en qué está el proyecto, no sabemos. Por lo que se manifestó, que parece, por lo que salieron los medios de comunicación de diputados, salió como que iba a ser paulatino el primer año 100, el segundo año de 90 y el tercer año 80 o 90, si mal no recuerdo, como que iba a bajar los decibeles, pero no la prohibición total. O sea, atendería la parte sonora moderadamente, pero no la parte a nivel de contaminación ambiental. Hay investigadores incluso que dirán que durante el proceso de fabricación se contamina todavía más que al tirarlos. Incluso estamos hablando de contaminantes fuertes. Todos los químicos que nombré producen cáncer, problemas al corazón, problemas en el desarrollo de los niños, problemas en la reproducción porque afectan las glándulas. O sea, son sustancias que quedan en la tierra, que a los cursos de agua incluso entran en los peces. La gente que come pescado se puede terminar de estar comiendo estos contaminantes. Entonces hay algo que es importante, que es que lo ambiental no puede estar separado de ninguna consideración que sea en términos sociales, económicos, políticos, culturales. El ambiente somos todos. O sea, no está separado de nosotros. Incluso hay que ver cuáles son las consecuencias de lo que hacemos en el resto de los que forman parte del ambiente. Entonces yo quisiera recordar el artículo 47 de la Constitución que textualmente dice, la protección del ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto de depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Entonces, bueno, primero pedimos que nos reciban desde Coordinadora Cera, Pirotecnia Cero, por favor, desde la Comisión del Parlamento para poder hablar sobre esto, que no alcanza con reducir decibeles, nos contamina a todos. ¿Y hemos podido hablar con la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales? ¿La CUFA? No, nosotros no hemos tenido contacto. Nosotros cuando realizamos los webinarios en el 2021, se situó a todas las personas que quisieran estar interesadas, pero ellos no estuvieron interesados. En esos webinarios participaron muchos profesionales que vienen abordando el tema hace mucho, como veterinarios, médicos, psicólogos, y además otra organización de Chile que tiene mucha experiencia en el tema, que hace muchos años ya prohibieron la pirotecnia ellos en el país. ¿Qué piensan de la medida que está implementando la Cámara de Fuegos Artificiales? Esta de lo hexagonal vinculado a colores, asociado también al nivel de decibeles. Yo diría que no es algo que tenga una base sólida. No sé cuál es el contralor. No sé, lo que sí podemos afirmar es lo que está comprobado, que contiene un montón de contaminantes, que le hace daño a niños, a adultos, a personas con oído sensible o que son sensibles al daño de los demás. En los últimos años han habido algunas legislaciones locales en departamentos del interior. ¿Se han cumplido? ¿Las ven como positivas? ¿Han significado un avance? Hay partes, hay departamentos que sí se ha regulado, pero hace muy poco, todavía no se ha visto si se controla o no. Todavía eso nosotros no tenemos evidencia de si se controla o no. Y después hay otros departamentos que ponen un plazo para poder llegar a la fiscalización. Hay otros que no hay nada de pirotecnia ni de pirotecnia sonora ni regulada. La verdad que todavía no te podría decir si están fiscalizando ese tema, porque nosotros todavía no tenemos experiencia y no tenemos contacto a ver si se está aplicando y si se está fiscalizando por parte de esos departamentos con respecto a los decretos y regulaciones que aprobaron. Exacto, como dice Sofía, es tan importante legislar como después hacer que se cumpla la legislación. No, es peor todavía, ¿no? Porque cuando hay una ley que se puede incumplir, también siendo el efecto más negativo. Eso nos pasa todo el tiempo con fauna, ¿verdad? En distintos aspectos, en relación a la casa, al tráfico. Hay leyes, pero bueno, ¿quién fiscaliza? ¿Y han notado algún cambio en los últimos años en relación a esto? Porque las campañas de concientización han cobrado fuerza en los últimos años, incluso llegando a que se logren algunas normativas departamentales, como comentaba Leo. ¿Ha habido un cambio? Nosotros apuntamos a la sensibilización, como decíamos, además nosotros en nuestras redes sociales tenemos flyer que dice en esta casa no se tira pirotecnia con respecto a los animales, a las personas y al ambiente. Nosotros apuntamos a la sensibilización de la población, porque las leyes pueden existir, pero nosotros las personas somos las que tenemos que actuar con forma de derecho. Entonces, por lo tanto, apuntamos a eso. Hay zonas que ha habido una reducción debido a la sensibilización de las personas que toman conocimiento de las afectaciones que provoca, que son reales. Cualquier persona que tenga un hijo, un sobrino o un conocido o el hijo de un amigo que tenga hipersensibilidad sensorial, sabe lo que pasa cuando tiran fuegos artificiales. Además, los fuegos artificiales no son solo en la fiesta. Hay un partido de fútbol y tiran fuegos artificiales. Hay un espectáculo de un cantante, tiran fuegos artificiales. Hacen una fiesta en la Rambla de Montevideo, tiran fuegos artificiales. No es que solo en la fiesta, es de forma continua. Entonces, esas personas están siendo afectadas de forma continua con los fuegos artificiales. Entonces, los padres no están siempre preparados, porque vos podés pensar que van a tirar el 24 de noche. Pero si vivís cerca del Estadio Centenario y te tiran fuegos artificiales, vos tenés que estar viendo cómo protegés a tu hijo, debido a que sabés que sí o sí le va a provocar una afectación y un estado de estrés imponente y además que puede provocarle afectaciones a la enfermedad o agravar. Es muy grave ese tema. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero esperemos que esto evolucione de la mejor manera posible. Así que, Diana Pumar y Sofía Sallanes, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy amables. Ahora, cuando son las 9 y 42, abrimos la ventana para ver cómo sigue el tiempo allá afuera.